Seguimos articulados con nuestro plan 90 días entre policía, ejército y fiscalía con su CTI, donde se han dado grandes resultados, podemos darle un parte de tranquilidad a la comunidad ibaquereña el día de hoy. Llevamos una cifra histórica acá en la ciudad, donde en una ciudad con 600 mil habitantes, llevan transcurrido 15 días y no se ha dado ningún homicidio. Esperamos que las cifras sigan, que las personas sigan su buen comportamiento, que se toleren. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos actuando donde debemos actuar y seguiremos fortaleciendo todos los puntos donde debemos fortalecer. Bueno, presentamos al día de hoy una tasa de homicidios de 15,4 casi en mil habitantes a nivel nacional. Es una tasa muy representativa. Acá en la ciudad hace muchas décadas no se presentaba una tasa tan baja en homicidios. Esto es gracias al trabajo comprometido de nuestro alcalde respecto a la seguridad integral que se debe fomentar en el municipio de Ibagué. No solo seguridad con los entes encargados de la seguridad, sino una seguridad integral, donde las personas tengan acceso a tantos derechos constitucionales que brinda nuestro país. Seguiremos trabajando. La idea es llegar a fin de año con esta reducción. Nos queda un mes muy fuerte. Es el mes de diciembre. Vamos a adoptar unas medidas de seguridad. Entonces viene diciembre, es un mes que tiene sus conflictividades debido al consumo de licor, debido a diferentes temas empresariales y que se ven en el mundo laboral. Entonces nosotros tomaremos la medida y necesitamos la mayor comprensión de toda la comunidad.